La ciencia argentina, porque hay que hablar de científicos argentinos que han desarrollado un anticuerpo que previene el virus de la fiebre hemorrágica argentina. Fue un trabajo realizado por facultades tanto argentinas, de farmacia y bioquímica, ciencias exactas y naturales, junto con universidades norteamericanas. En rigor hay que decir que se trata de una proteína que consta de una parte humana y otra parte de ratón. Este es el anticuerpo que están desarrollando, que han modificado genéticamente. ¿De qué se trata la enfermedad? ¿De qué hablamos? Hablamos de una enfermedad infecciosa de origen viral, cuyo virus se encuentra alojado en la saliva de ratones campestres. De manera que cuando estos ratones están infectados con estos virus, están en contacto en un ambiente, y un hombre, un ser humano, está también en ese contacto, es posible de contraer esta enfermedad. Hay que decir que es importante también esto, ¿por qué? Porque no solamente sirve para tratar este tipo de fiebres, hablo de fiebre hemorrágica argentina, sino también sudamericana. Otros diferentes tipos de fiebres que tienen el mismo tipo o la misma vía de transmisión. Yo hice un máster, quiere que le diga, a la mañana, no sé si lo está notando. Yo lo escucho con mucha atención, no conocí a eso. Exacto, ¿para qué voy a seguir yo ahondando? Si hay especialistas en la materia. Entonces, hablemos con los especialistas. Está Gustavo Higuera, que es biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, que el tipo estuvo a cargo de todo este trabajo. Realmente, felicitaciones primero, y corregime, si escuchaste, las barbaridades que seguramente habré dicho. Estuviste muy bien, realmente me sacaste todas las palabras de la voz. Bueno, no diga tanto. Muchas gracias por todo. No, contanos por favor. Gustavo, un poco más de qué se trata esto y qué implicancia tiene para nosotros, digo, ¿no? Claro, estos anticuerpos son una clase de anticuerpos que se denominan quiméricos. Y lo que ocurre es que estos anticuerpos, lo que, como vos dijiste, son una parte de ratón y otra parte de humano. Este anticuerpo en particular está dirigido a una proteína que está en la superficie de las células y que es la que usan todos los virus. Estos se llaman arena virus y que son los que causan las enfermedades hemorrágicas sudamericanas. Este, la enfermedad, la piel hemorrágica argentina, la piel hemorrágica boliviana, la piel hemorrágica venezolana y la brasileña. Este, son en total unos cinco virus que usan la misma vía de entrada y este anticuerpo que hemos desarrollado compite con el sitio de unión de todos esos virus. Y, este, en principio, y lo que hemos demostrado es que pueden prevenir la entrada de los virus a las células de humanos. Gustavo, por lo que decís, este hallazgo, este desarrollo tiene una implicancia no solamente nacional, sino también regional. Exactamente. O sea, la ventaja con respecto a las estrategias convencionales para tratar estos virus, por ejemplo, en el caso de la piel hemorrágica argentina, tenemos ahí una vacuna y hay un tratamiento que es el plasma de pastura. El tema es que el plasma de pacientes es cada vez más difícil de mantener y de conseguir y solo sirve para la piel hemorrágica argentina. Entonces, este, no se puede utilizar para el caso de que se pueda, para la piel boliviana o la hemorrágica argentina. En cambio, este anticuerpo, al no estar dirigido directamente a los virus, sino a la vía de entrada, es como una utilización racional, un diseño racional que, en realidad, va a impedir a que ninguno pueda, ninguno pueda utilizar este mecanismo para infectar a las células. Gustavo, ¿en qué etapa está este desarrollo? Bueno, este anticuerpo ya está desarrollado en la etapa, digamos, es la primera prueba de CONCEP, donde básicamente lo que demostramos es que podemos hacer, localizar el anticuerpo en el sitio de unión, competir contra los virus y prevenir la infección. Hemos probado con líneas celulares y con células de humanos. Todavía tenemos que llevar esto, primero, el anticuerpo con el que probamos es un anticuerpo que tiene unas características que, en principio, podrían tener cierta toxicidad. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es una etapa donde vamos a mejorar esas características y lo que queremos hacer es, después, hacer un escalado y hacer evaluación en animales de laboratorio y ya, posteriormente, intentar hacer estudios clínicos en pacientes. Bien. Pero eso ya llevaría un poco más de tiempo, más inversión y, bueno, es una cosa un poco más a largo plazo. Gustavo, tengo entendido que ya existe una vacuna para la fiebre hemorrágica argentina. ¿Este desarrollo puede hacer que esta vacuna sea aún más efectiva? ¿Puede pensarse en desarrollar otro tipo de vacunas? ¿Están relacionadas de alguna manera? En realidad, no están relacionadas. O sea, están relacionadas porque son anticuerpos y estarían de alguna manera con la vacuna, o sea, generan la respuesta. La diferencia es que esta vacuna que hay solamente sirve para la fiebre hemorrágica argentina. No sirve para la fiebre hemorrágica del resto de los adenavirus sudamericanos. Entonces, este tratamiento se vería de alto, de amplio aspecto. Y la otra ventaja que tiene es que, bueno, puede ser usado como terapia. Exacto. Y el 95% de los tratamientos de las personas que están vacunadas tienen protección. O sea, que la gente, no hay una protección total. Entonces, de hecho, hay casos, todavía hay casos de fiebre hemorrágica argentina. Y la realidad es que se necesitan este tipo de tratamientos. Los que hay no son suficientes. Y, bueno, yo creo que esta es una opción muy conveniente. Muy bien, Gustavo. Bueno, está bien. Te agradecemos muchísimo. Realmente, felicitaciones y que haya mucha más ciencia. Porque, en definitiva, de esto se trata, ¿no? De que tengamos una sociedad cada vez mejor y, bueno, con más derechos y que más justa y más sana. Así que te agradecemos muchísimo. Porque cuando uno muchas veces habla de ciencia, habla de estas cosas que después llegan a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Y te agradezco a ustedes, ¿eh? Que tengan buenas tardes. Igualmente. Bueno, ahí estaba. Gustavo Holguera, de la Universidad Nacional de Córdoba. Realmente importante. Teniendo en cuenta que, bueno, que en 2010 hubo 276 casos con una mortalidad del 6.5%. Estas cosas hablamos. Así que importante. Muy bien.